Me llevó un jueves, creo que hace dos días antes del partido, no lo podíamos creer, justo estaba con el enano, algo impresionante que vos por ahí vos decís, bueno, por ahí uno estando ahí, tenés un poco de facilidad, pero tampoco lo sabía, porque la gran cantidad de jugadores que había, creo que, yo como te dije, yo fui con el objetivo mío de mejorar mi estado físico, mejorar mi rugby, crecer un poco más también como persona, creo que por ahí a uno le sirve como para madurar, también creo que eso también es fundamental, estás lejos de tu familia, solo, bueno, no me tocó esto solo, pero con el burro, pero te digo, con afectos personales, creo que por ahí eso me ayudó un montón y bueno, después llegó esto de la frutilla al postre, que uno, como te digo, siempre está con el objetivo de llegar a ser puma, cualquier jugador de rugby, creo que el que juega rugby y dice que no quiere jugar los puma, creo que no es verdad. Me llegó, me va a tocar jugar, creo que por ahí no caigo, no caigo como católica para que no empiece a entrenar con los monstruos, que lo vea los... Y bueno, por ahora lo tomo así, yo pienso que iba a empezar más nerviosismo o más metido ahí cuando esté entrenando con ellos, con los jugadores y todas esas cosas, ¿no? Cuando llegue a los primeros entrenamientos y en los dos primeros packs, digan, de un lado le des marro en cero y del otro lado busto. Viste, vos lo ves por la televisión, vos te pasó también como jugador, te pasa como jugador, desde que, bueno, está bueno, lo ves por tele, lo veo contando, hablando con mis amigos, viste, de acá del club, diciendo, mirá, el Mundial pasado estaba en la facultad, yo, y ahora me toca estar en el plantel con toda esa gente de que tanto le dio rabio argentino, y bueno, espero poder aprovecharlo, voy a meterle mucha pata para poder llegar. Yo sé que es difícil llegar, pero creo que va a ser más difícil mantenerse por el nivel y la popularidad que tienen los Pumas, ¿no? Dos o tres días antes de la final, como le preguntaba, no era tu primera vez, pero llega una convocatoria a tres meses antes de un Mundial para los Pumas. Sí, fue una locura, ese día fue una locura. Fue una sensación de mezcla, una mezcla importante de sensaciones, porque algunos, justo en ese mismo día, habían llegado la convocatoria al sudamericano, entonces uno no quería festejar tanto, porque si bien era un orgullo representar a la Argentina a los sudamericanos, había jugadores que primero tenían que jugar una final el fin de semana, y después otros que se hacían las ilusiones por ahí de estar también compartiendo, fue una sensación muy rara, pero como te dije, el respeto que tuvo y la humildad que tuvo el grupo desde el día cero, fue lo mismo en el día 83 cuando empezaron a llegar las convocatorias. Nadie festejó, a mí me sorprendió porque me costó asimilarlo, únicamente cuando ya era de noche, muy a la madrugada, que cerramos la puerta con el chincho, ahí recién nos pudimos abrazar y empezar a hablar con familia, amigos, familiares y contarles la sensación que cada uno sentía. La verdad que aplausos para el grupo porque se llevó todos los premios.